y qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior y en esta ocasión les vengo presentando este vídeo de este radio striker sr 655 hp este radio lo preparamos para nuestro amigo 1028 el chuto y este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver encontramos aquí las perillas con punta de brillante color azul esto para que combine con la iluminación en color azul de igual manera tenemos tapaderas cromadas base de uso rudo cromada sus perillas para sujetar el radio a la base con punta de brillante en color azul en la parte inferior del radio tenemos una caja de llamadores con seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo y su perilla de volumen también tiene punta de brillante color azul a este radio se le programó el 1028 el chuto en la pantalla de igual manera tiene 8 roger bip al estilo de la bc200 en la configuración original que tiene el radio bien ahora vamos a escuchar los llamadores y las músicas de fondo con las que cuenta este radio esta es la música de fondo número uno el control que tenemos aquí en el centro de la caja sirve para subir y bajar el volumen de la música de fondo los controles que tenemos del lado del medidor son las músicas de fondo y el de la barra de led de la caja de llamadores y los que tenemos de la parte del selector de canal son los llamadores de entrada bien ahora vamos a escuchar la música de fondo le subimos el volumen un poco vamos a escuchar la música de fondo número dos esta es la música de fondo número tres esta es la música de fondo número cuatro de igual manera tenemos el modo ruleta el cual cada vez que presionamos el micrófono cambia y las músicas de fondo inician instantáneamente después de que presionamos el micrófono ahora vamos a escuchar los llamadores de entrada este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número dos este es el llamador de entrada número tres el llamador de entrada número tres el llamador número cuatro y este es el llamador número cinco y este es el sexto y último llamador y este es el sexto y último llamador seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo en este striker 655 vamos a escuchar los roger beep al estilo bc200 los tengo programados del canal uno al canal ocho con los ocho diferentes roger beep este es el roger beep número uno este es el roger beep número dos este es el número tres el número cuatro el número cuatro el número cinco el número seis el número seis número siete y el número ocho y aquí mismo los podemos apagar solamente ponemos en medio en la posición del medio el botón y ya tenemos el roger beep apagado este raycito de nuestro compa 1028 el chuto va a andar haciendo ruido hasta la parte de guanajuato espero que les haya gustado este video no olvides darle like comentar y compartir yo soy el junior de mister xcb shop nos vemos la próxima semana no no